...Guerrero, licenciado Sergio Alejandro Contreras Guerrero, regidor de este honorable ayuntamiento. Muchas gracias, regidor. Secretario, por favor, conceda en consecuencia con la lectura de la solicitud de licencia del regidor. León Guanajuato, 6 de febrero del año 2018. Honorable Ayuntamiento de León Guanajuato, licenciado. El que suscribe, licenciado Sergio Alejandro Contreras Guerrero, con fundamento en el artículo 76, fracción primera, inciso G, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, solicito a este cuerpo de edificio licencia para separarme del cargo de regidor de este ayuntamiento por tiempo indefinido, misma que surtirá efectos a partir de que sea aprobada por el pleno del citado órgano colegiado. Y, para los efectos del artículo 49 de la citada ley, he de señalar que mi suplente estará presente en el recinto oficial para tomar la protesta de ley y dar continuidad al trabajo de la regiduría en este honorable ayuntamiento. Atentamente, licenciado Sergio Alejandro Contreras Guerrero, regidor. Es cuanto. Muchas gracias. En consecuencia, y conforme a lo previsto en el artículo 76, fracción primera, inciso G, de la Ley Orgánica Municipal al Estado de Guanajuato, es atribución del honorable ayuntamiento conceder dicha licencia, por lo que someto a su consideración la aprobación de la referida solicitud en los términos planteados por el regidor centro Alejandro Contreras Guerrero. Quienes estén a favor, sirvan a expresarlo levantando la mano.